La amistad que teníamos y la lealtad que no está demostrando, bueno, me hace. Puñal por la espalda lo que te hace. Me siento así, sí. Hay propuestas para cantar con Comichi, para verano hacer un grupito a las dos y romperla. Para verano hacer un grupito a las dos y romperla. No sé si traición, no sé si es leal, no sé si por venganza. Yo no sé qué puede tener ella en su mente en estos momentos. Casi todos mis músicos se han ido con Yajaira. Para las chicas son tentación, Yajaira Plasencia se ha convertido en Judas. Pues no solo habría abandonado la agrupación sin previo aviso, además estaría desmantelando la orquesta masculina que dirige su ex jefa Paula Arias. La dueña y fundadora de Son Tentación está profundamente decepcionada de la reina del Totó por su deslealtad con quien la formó artísticamente. ¿Tú la querías como una hermana, como una mejor amiga? Como una hija, siempre lo dije porque la tuve muy adolescente del colegio y fue creciendo poco a poco, ¿no? ¿Tú la formaste? ¿Para qué ahora yo pueda tener una empresa, una orquesta de salsa? ¿Ha tenido que aprender todo de ti? Sí, bueno, en general todos hemos aprendido de todos y acá fue creciendo, ¿no? De alguna u otra manera tal vez pude fallar en algunas cosas con la orquesta porque a veces faltaba por eventos y todo, pero era por trabajo, no me está yendo por otras cosas, ¿me entiendes? Ella salió de aquí y tiene un nombre gracias a las chicas. Ella se hizo artista aquí en Son Tentación. Sí, se terminó. Y de acá yo creo que tomó despliegue para poder hacer muchas más cosas. Entre ellos, ¿por qué no conocer a Jeferson Farfán que la pudo ver en la orquesta? Le gustó y ahí es donde comenzó todo eso y seguro. Paula, gracias a Son Tentación, Farfán le echó ojo ahí a Jaira y ahora ella les paga de esta manera. Y así son las cosas, y así son las cosas. Y a Jaira está a solo horas de presentar públicamente su propia orquesta en la que había invertido por lo menos sus 50 luquitas gringas. Además de comprar instrumentos, debió tomarse su tiempo para reclutar músicos, cantantes, directores, sonidistas y todo el staff que conforma una agrupación de nivel. Hay propuestas para cantar con Comichi. Para verano hacer un grupito a las dos y romperla. Para verano hacer un grupito a las dos y romperla. Una buena trompeta, por lo menos, 3 mil dólares, 4 mil dólares. Un buen trombón. Y más o menos también ese precio, 5 mil, 6 mil dólares más o menos. Una percusión completa, por lo menos, 6 mil, 7 mil dólares, por lo menos. Un buen de clave, por lo menos, te cuesta 8 mil dólares, 10 mil dólares. Pero según Paula Arias, el casting no lo habría hecho muy lejos. Prácticamente es el show que tenían ustedes, solo que en otro lado y con otra ganancia por otra persona. Prácticamente sí. Es una traición. Porque yo iba a ser la única mujer y toda la delantera es de mi orquesta. Tengo que hacer un comunicado, por favor, a las discotecas, a las personas que confiaron en mi orquesta de varones. Que a partir de esta semana se suspende Comichi en la Salsa porque... Me muero, qué terrible. Escúchame una cosa. Paula. O sea, y a Jaira ha desarmado la orquesta. Ella habló contigo unos días antes de formar su orquesta. Sí, y ahí nos tomamos fotos, todo fue muy bonito. Pero, como te dijo, me dio... ¿El beso de Judas? El beso de Judas. El beso de Judas. Las fotos de la traición. ¿Será una burla por parte de la novia de Farfán? ¿Una venganza, tal vez? Ya había rumores. Yo ya había tenido rumores sobre eso. Incluso algunos músicos de cómplices de mi orquesta ya habían conversado con el manager. Dos de ellos. Entonces, mira, hay este problema, los chicos están recibiendo otra propuesta, pero adivina de quién es de Yajaira y que va a ser de otra orquesta, pero quiere que vayan todos y la delantera también. La orquesta que Yajaira estaría desmantelando se llama Los Cómplices de la Salsa. ¿Y qué cree? Oh, casualidades de la vida. La agrupación que Yajaira presentaría en pocas horas llevaría por nombre Yajaira y sus cómplices. ¿Mucha creatividad o ganas de malograr el negocio de la competencia? Creo yo que todo tiene una etapa, todo culmina también, todo termina y creo que mi etapa de Sontentación terminó. Espero que no. ¿Es una broma? Que sea una broma, sí, que sea un... Porque es un muy mal gusto. Ya sería lo peor. Esperemos su show traiga algo nuevo, en realidad. De hecho, que va a bailar así como bailaba en Sontentación. Claro. Me refiero más que todo al repertorio. Vamos a ver si es que tiene algo nuevo. ¿Por qué dice Kate eso, Maricucci? Porque por ahí, aquí nos han dicho que va a ser el mismo repertorio que nosotros. Te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol. Hasta ser que renazca, yo tomo tu alma el amor. ¿Qué le estará pasando a la Yajaira? La cambió la ambición, la avaricia, el egoísmo, la codicia, el amor por Farfán. ¿Por qué le estaría haciendo una guerra sucia a su ex familia artística? Una persona no cambia. Tú muestras su verdadera personalidad en algún momento. Económicamente te está dañando y cuánto tiempo vas a estar hasta que vuelvas a formar esa orquesta. Yo creo que es un buen casting, una buena formación porque me gusta hacer las cosas bien. Unos dos meses, tres meses. Sin trabajar con esa orquesta. Sin trabajar. La Plasencia estaría ofreciendo un dineral a los músicos de Paula para que se cambien de bando. Esta semana que tienen 10 horas, la gente de Yajaira les ofreció 7 horas pagarles sin que vayan a trabajar para que no trabajen conmigo esta semana. Así que por traicionera, sus ex amigas y compañeras no quieren volver a saber nada de ella. No nos saludamos y si nos vemos es simplemente, es una persona más, yo para ella y ella para mí. ¿Y yo no te gustaría conversar con ella o ya? No. Ahí nomás, un muro. Prefiero ahí, ahí nada más.